El embalse del cercado que se encuentra en el departamento de La Guajira entró en alerta máxima por las fuertes lluvias que está azotando a la región caribe. Ya la Agencia Nacional de Desarrollo Rural advirtió sobre las posibles inundaciones en cuatro municipios, especialmente las comunidades ribereñas del río Ranchería, debido a la perturbación climática y la alerta amarilla decretada por el IDEAM y su eventual formación de un ciclón tropical en la península de La Guajira. Al parecer, eso provocaría el uso del rebosadero de esta infraestructura, lo cual generaría posibles contingencias que podrían minimizarse, siempre y cuando los entes involucrados tomen medidas urgentes en esta zona del país. El pasado 1 de noviembre, el embalse Río Ranchería se encontraba en un 96% del llenado, lo cual ocasionó una creciente súbita a mediados del mes de octubre, ocasionando un descargue de agua controlado en este embalse. Sin embargo, se espera que en los próximos 10 días, los volúmenes de lluvia con precipitación promedio de 80 milímetros en la cuenca de altos del río Ranchería persista por los niveles de lluvia ocasionado en el aumento de los caudales del río y un posible reboso del embalse. La Agencia del Desarrollo Rural solicitó a las comunidades ribereñas tomar las precauciones antes que se presenten inundaciones en municipios como Distracción, Barrancas, Fonseca, Ato Nuevo, Albania y Río Hacha. Informó Vanessa Miranda para CETE y Barranquilla en todas partes.